B-15, este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguas no apto para menores de 15 años de edad. B-15, este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguas no apto para menores de 15 años de edad. B-15, este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguas no apto para menores de edad. Como siempre que nos acompañe, que sea el pendiente de la información que tenemos para usted, de lo más importante que ha acontecido en las últimas horas. Así es que lo invitamos a que se quede con nosotros, no se vaya, si nos da oportunidad vamos a empezar de inmediato con la información. Bueno, y para empezar le platicamos que pues está hecha ya la invitación, ya se han inscrito muchos participantes, usted todavía tiene oportunidad de hacerlo. Esto es para participar en la carrera que organiza la Cruz Roja Mexicana denominada Todo México Salvando Vidas, que en este caso, bueno, pues tiene el patrocinio de, pues gente de la iniciativa privada, como es el caso del Grupo Pachuca. Y bueno, pues la invitación es para este próximo fin de semana. Aquí los detalles. Con la intención de apoyar al altruismo, las buenas causas y el deporte, la Cruz Roja Mexicana Delegación Hidalgo, en coordinación con el Instituto Hidalguense del Deporte, anunciaron la carrera Cruz Roja Todo México Salvando Vidas, la cual se llevará a cabo el 10 de septiembre en punto de las 7 de la mañana, simultáneamente, en los 32 estados de la República. José Sade Curi, delegado de la Cruz Roja en Hidalgo, anunció que es un evento de convivencia familiar, más que de competencia, ya que contará con una caminata y las modalidades de 5 y 10 kilómetros, las cuales tendrán premiación en sus ramas varonil y femenil, teniendo cuotas de recuperación de 250 pesos y 150 para la caminata. Todo lo recaudado será para las delegaciones de la Cruz Roja, con la finalidad de apoyar con las necesidades de cada una. Este evento cuenta con el patrocinio del Grupo Pachuca, quienes se dijeron agradecidos de poder participar con esta institución, para apoyar a aquellos que lo necesitan. Las inscripciones a esta carrera serán por la página de internet azdeporte.com, módulos en las instalaciones de la Cruz Roja Pachuca, Norte y Sur, y en el Complejo Deportivo Revolución Mexicana. La entrega del kit a los corredores se realizará el sábado a las 5 de la tarde, día en el que finalizan las inscripciones. El kit de corredores consta de playera conmemorativa, medalla, número de corredor, chip e hidratación. Con imágenes de José Manuel Sumaya para Informativo Hidalguense, Carla Núñez. Bueno, pues si usted tiene oportunidad de asistir, de hacer deporte y lo más importante de colaborar con esta importante institución, que es la Cruz Roja Mexicana, pues hágalo. Además, pues ya vio que seguramente estarán por ahí presentes algunos de los elementos del Club Pachuca y tendrá oportunidad de saludarlos. Vamos con más información. Le platicamos que en el municipio de Tolcayuca, pues una de las colonias más representativas del municipio, la colonia Vicente Guerrero, está celebrando sus 82 años. Niños, padres de familia, vecinos y autoridades municipales celebraron el 82 aniversario de la colonia Vicente Guerrero, la cual se ubica en el acceso de la demarcación y es la primera colonia instaurada en la historia del municipio. El 5 de septiembre de 1935, el lugar llamado Hacienda de San Javier fue decretado en categoría política como colonia Vicente Guerrero por parte del Estado de Hidalgo, todo eso tras cumplir con los requisitos establecidos en el dictamen número 12, cuando Ernesto Viveros Pérez era el gobernador de la entidad. Es un día conmemorativo e importante para la comunidad, ya que lleva el nombre de uno de los caudillos que nos dieron patria. En el acto cívico estuvieron presentes Ricardo Lozano Aranda, secretario municipal, Claudia Irene Guerrero Chávez, presidenta del DIF municipal, Morilio Bautista Gómez, supervisor escolar de la zona 077, Claudia Guadalupe Valencia Muñoz, directora de la escuela Vicente Guerrero, integrantes de la asamblea y directores de la administración. Agradecemos que el municipio nos apoye para no dejar morir esa tradición que nos da identidad. La gente cada año espera con gusto el desfile, dijo una de las lugareñas. Después de los honores realizados en la escuela Vicente Guerrero, salieron diversos contingentes de instituciones cercanas para iniciar el desfile por las principales calles de la comunidad, acompañados de una banda de viento y una banda de guerra que engalanaron los festejos. Para Informativo Hidalguense, Daphne Figueroa. Felicidades a la gente de la colonia Vicente Guerrero, allá en el municipio de Tolcayuca. Vamos a nuestra primera pausa, es muy breve, no se vaya. Regresamos con más aquí en Informativo Hidalguense. ¡Gorditas la Villita! ¡Gorditas la Villita! ¡Sabor que es tradición! Restaurante Real del Monte Alta Cocina Regional Ven a disfrutar de un sitio de altura. Restaurante Real del Monte, en el lugar habitado más alto del país. Pueblo Mágico. Te ofrecemos deliciosos platillos regionales en un ambiente familiar, con la calidez que nos caracteriza. Te esperamos de lunes a jueves y domingo, de 9 de la mañana a 10 de la noche, viernes y sábado hasta las 11. Contáctanos al 7970-996, y en Facebook, búscanos como Restaurante Real del Monte. Taberna La Noble, disfruta de los mejores platillos y licores. Sal de la rutina con familiares y amigos y visítanos en Plaza Santa María, local número 12, Avenida Nuevo Hidalgo, Colonia Pachuaca, en Pachuca, de Soto Hidalgo. En un horario de 6 de la tarde a 4 de la mañana, de martes a sábado, contáctanos a través de nuestras redes sociales. Taberna La Noble Pachuca, donde disfrutarás del mejor ambiente. El robo de televisión por cable es un delito federal que puede ser penado con 1 a 4 años de prisión. No arriesgues tu patrimonio, no arriesgues tu libertad, denúncialos. No permitas que se roben la señal de TV Cable Hidalguense. Gracias por continuar con nosotros. En más información le comentamos que hoy se llevó a efecto la presentación en la Secretaría de Turismo de lo que será la Convención Nacional de Fiscalistas. Con el objetivo principal de difundir la cultura fiscal en todos los rincones del Estado y la República Mexicana, la Asociación Nacional de Fiscalistas, AC, con 15 años de trayectoria, llevará a cabo la Convención Anual Ana Finet en la ciudad de Pachuca, del 5 al 6 de octubre, donde participarán más de 100 convencionistas de todo el país. El Estado de Hidalgo resultó ser la sede ganadora por la cercanía a la Ciudad de México, el acceso a través de las carreteras y autopistas, así como la infraestructura hotelera disponible y las grandes atractivos turísticos del Estado. Este evento va dirigido a todos los fiscalistas, contadores, empresarios, abogados e interesados en el sector de negocios, impuestos y tendencias empresariales. En rueda de prensa, el secretario de Turismo, Eduardo Javier Baños Gómez, manifestó que la difusión de este tipo de eventos es de gran importancia, puesto que genera una promoción para el Estado en todo el país, como esta convención donde asistirán más de 300 fiscalistas de diferentes estados de la República, como Sonora, Chiapas, Monterrey y Guanajuato, lo cual se verá reflejado en beneficios económicos para la región. Octavio Ávila Chaurant, vicepresidente de AFINET, comentó que la organización es pionera en la difusión de los temas en materia fiscal, a través de medios digitales, como es información autorizada, artículos y foros en vivo, con más de 1.300 socios activos y una directiva nacional con representaciones estatales y locales en 25 entidades federativas, lo cual los coloca como la comunidad fiscal más importante del país. Por su parte, Juan Carlos Gómez Barrón, representante de AFINET en Hidalgo, subrayó que esta convención, además de abordar los temas fiscales, tiene como propósito dar los atractivos turísticos del Estado, por lo que dentro de las actividades del 6 de octubre, los asistentes disfrutarán de un recorrido por el Real del Monte, los cascos de Minas, Huasca de Ocampo y la Hacienda Santa María Regla. Para Informativo Hidalguense, Dafne Figueroa. Miren, lo hemos comentado, todo este tipo de actividades en las cuales nuestra entidad es sede de eventos de talla nacional e internacional. El objetivo es este, precisamente, que todos los visitantes, en este caso los más de 300 fiscalistas que vienen de las distintas regiones de nuestro país, de las distintas entidades, bueno, pues se pasen un rato agradable aquí en nuestra entidad, conozcan los atractivos de Hidalgo y, por supuesto, que sean quienes vayan y a sus lugares de origen nos promuevan, recomienden que tengamos cada vez mayor número de turistas, de visitantes en nuestra entidad. Así es que, bienvenidos y, bueno, pues cada que tengamos un evento de este tipo, quienes tengamos posibilidad de atender, de tratar, de platicar con la gente que viene a visitarnos, hay que darles la mejor impresión, hay que comentarles de los diversos atractivos con los que cuenta nuestra entidad para que, precisamente, aprovechemos su visita y ellos sean promotores del turismo de Hidalgo. Vamos con otra información y le platicamos que la Delegación Federal de la Sedatu, la Secretaría de Sedatu, aquí en Hidalgo, en donde Onésimo Serrano es el delegado, desarrolla ahora la entrega de diversos apoyos a través del programa de Foro Apuesto, que le hemos venido dando a conocer los apoyos para que la gente de las diversas regiones de nuestro Estado y no solo de Hidalgo, de todo el país, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, tenga la posibilidad de contar con algunos cuartos, algunas viviendas para la familia, algún cuarto para, en algunos casos, para los jóvenes estudiantes, para las mujeres, los llamados cuartos rosas, en fin, la posibilidad de que los grupos vulnerables tengan la oportunidad de contar con una habitación más en cada una de sus viviendas. En el municipio de Alfajayucan, la Sedatu Delegación Hidalgo, encabezada por Onésimo Serrano González, a través del fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, FONAPO, destinó más de 2.4 millones de pesos a los municipios de Alfajayucan, Tasquillo e Ixmiquilpan para la mejora de viviendas de familias en situación vulnerable. Lo anterior obedece a las gestiones realizadas por la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social, UNIMOS, la cual es dirigida a nivel nacional por Javier Eduardo López Macías, quien atestiguó y agradeció los apoyos otorgados a 124 familias hidalguenses, integrantes de esta organización. Onésimo Serrano González informó que conforme a las mediciones que presentó recientemente el Coneval, dentro de la comparativa de los años 2012 y 2016, un millón 100 mil mexicanos más tienen una vivienda digna. La lucha contra la pobreza en el país es un compromiso. El trabajo transversal entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil ha dado resultados. Seguiremos sumando voluntades para acercar más beneficios a las familias en situación vulnerable, a las comunidades marginadas, a las urbes donde aún hay muchas necesidades. La señora Ana Isabel, beneficiaria de FONAPO, compartió, Solo somos mi bebé y yo. Él tiene dos años y seis meses. Diariamente lucho para darle lo que necesita. Mi mamá me dio un terrenito donde hoy podré construir una recámara, especialmente para mi hijo. Muchas gracias al Gobierno de la República y al presidente Enrique Peña Nieto por este apoyo. Acompañaron a la entrega de apoyos el alcalde de Alfajayú, Cantor Ibió Ramírez, Lucrecia Hernández, dirigente estatal de Unimos, y Gladys Herrera, coordinadora del programa de vivienda de Sedatu en Hidalgo. Asimismo, en las instalaciones de Sedatu Delegación Hidalgo, se entregaron certificados para la construcción de recámara adicional a 39 familias en situación vulnerable, afiliadas a la Confederación Agrarista Mexicana, CAMP. Cada familia recibió un subsidio federal de 20 mil pesos. Esto representa una inversión total de 780 mil pesos. Las familias beneficiadas son originarias de Tezontepec, Jaltocan y San Felipe, Orizatlán. Para Informativo Hidalguense, Carla Núñez. El robo de televisión por cable es un delito federal que puede ser penado con 1 a 4 años de prisión. No arriesgues tu patrimonio. No arriesgues tu libertad. Denúncialos. No permitas que se roben la señal de TV Cable Hidalguense. Te quieres dar gusto y disfrutar de un rico pan artesanal. Villapan, panadería y repostería, sabor auténtico y sin igual. Visítanos en Avenida de las Aves 112, Villas de Pachuca, Pachuca de Soto Hidalgo o contáctanos a través de nuestras redes sociales, Facebook o Twitter, Villapan o bien al número 771-179-3444 o 771-174-3320. No te resistas y date un gusto. Villapan, sabor auténtico y sin igual. Porque sabemos que te gusta el buen sabor. Restaurante Tejeda El Serranillo te espera con los brazos abiertos todos los días de 8 de la mañana a 10.30 de la noche en Pachuca y en Real del Monte de 8 de la mañana a 11 de la noche. Ven y deleítate con los deliciosos platillos, entradas, bebidas y el tradicional pan, que son distintivos del Serranillo. Reservaciones al 7168-566 en Pachuca y 7970-781 en Real del Monte. Visítanos en Avenida Juárez, número 7B, Colonia Centro y en Pachuca, en Plaza Independencia, número 109. Restaurante Tejeda El Serranillo, con el dulce placer de atenderte. Ven a disfrutar del mejor sabor, solo en las Zacamayas. Disfruta de nuestro amplio desayuno buffet mexicano y nuestro delicioso buffet de mariscos, envuelto en un ambiente totalmente familiar. Contamos con área de juegos y música en vivo. Reservaciones al 7103-283 y al 7711-270602. Los esperamos. Restaurante Las Zacamayas. Boulevard Felipe Ángeles, esquina con Glorieta, 24 horas. Gracias por continuar con nosotros. ¿Sabe usted lo que es el bruxismo y la forma en la que puede afectar su salud bucal? Bueno, pues a través de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Hidalgo le damos a conocer la información. Durante las noches, cuando se duerme el cuerpo, pueden estar sufriendo estrés emocional, provocando el rechinido o presión de los dientes, lo cual es considerado como una enfermedad, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, delegación Hidalgo. Rechinar los dientes, masticar de una manera no natural, sin algún alimento dentro de la boca, morderse el lado interior de las mejillas, los labios y la lengua, masticar las uñas o lápiz, es un padecimiento conocido como bruxismo. La fuerza que libera el bruxismo no solo afecta las articulaciones maxilares, tejidos que rodean y soportan los dientes, sino que sobrecarga y daña también a los músculos de masticación y a los propios dientes, comunicó el neurocirujano del IMSS en Hidalgo, Pablo Pacheco Hernández. Es poco común que los afectados perciban el malestar, por lo tanto no pueden identificarse los síntomas, sin embargo suele presenciarse la aparición de tensiones o endurecimiento de la musculatura facial, dolor en los dientes, cara y oídos. Este dolor se puede producir también en toda la cabeza, provocando tensiones en la zona de la nuca y los hombros. Si se presentan estos malestares, el especialista recomienda relajarse y mantener la respiración normal, inhalando y exhalando profundamente, con movimientos de apertura y cierre de la boca, asimismo masajes que contribuyen a relajar la mandíbula, haciendo movimientos circulares con los dedos sobre la quijada. El diagnóstico del bruxismo es a partir de las consecuencias visibles en la dentadura, como el desgaste de los dientes, de las coronas y el aumento de la encía. Si se evidencia este tipo de alteraciones, la enfermedad ya se encuentra en una fase avanzada. Para atender oportunamente el bruxismo con el mejor diagnóstico, es muy importante acudir a su unidad de medicina familiar en los módulos de Prevenims para obtener una atención adecuada. Para Informativo Hidalguense, Carla Núñez. Hay que poner mucha atención a nuestra salud bucal, de ahí se pueden desprender, desafortunadamente si no tiene usted cuidado, si no lleva un buen tratamiento, se pueden desprender muchas enfermedades, no solo de salud bucal, sino del organismo en general, incluso de enfermedades cardíacas se derivan de una mala salud bucal. Bueno, pues vámonos ahora con Juan Carlos Santamaría, que nos tiene lista toda la información deportiva. Muy buena tarde, Norberto, teleauditorio de Canal 6 de TV Cable Hidalguense. Es un gusto poder saludarles este jueves. Ya nos acercamos al fin de semana y por supuesto hay actividad deportiva constante en diferentes disciplinas y en diversos frentes. Por ahora les comento que ya está en marcha la octava edición del torneo Charro de la Manzana que se lleva a cabo allá en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Y por supuesto, tratándose de competencia del deporte nacional, no podía faltar la representación de Hidalgo. Y este viernes es Grupo Jicuco, el que va por la entidad a participar en esta importante competencia en la que se darán cita prestigianas agrupaciones, entre otras les puedo mencionar nada menos que los actuales bicampeones nacionales de Jalisco. Los charros de Jalisco también estarán ahí, por supuesto, equipos prestigiados como Rancho La Viznaga del Estado de México. En fin, varias agrupaciones muy importantes que harán de este torneo de muy alto nivel competitivo. Por otra parte, en otra disciplina, en el fútbol de la segunda división que ahora se denomina Liga Premier, pues los equipos hidalguenses que participan en esta liga no han logrado todavía ningún triunfo. Y, por supuesto, ahora lo van a intentar en calidad de locales, al menos los dos que están en la Serie A. El equipo de la máquina cementera de la Cruz Azul Hidalgo no ha podido ganar y jugará este domingo en calidad de local. Lo mismo que los tuzos del Pachuca Premier, quienes estarán jugando ya la quinta jornada de esta segunda división también en calidad de locales, intentando sumar su primer triunfo. Y, en la Serie B, los satélites de Tulancingo, pues simplemente están en el fondo de la clasificación general. Son 28 los equipos que forman parte de este sector y los tulancinguenses ocupan el último lugar. Lo único que han acumulado han sido goles en contra, así es que, por supuesto, ya les surge tener un resultado distinto, un resultado positivo. Y también en materia de fútbol, pero las fuerzas básicas de los tuzos del Pachuca, pues este fin de semana, al igual que los del máximo circuito, estarán enfrentando a las chivas rayadas del Guadalajara. Solo que, a diferencia de lo que es la Liga MX, donde hay pues una gran distancia entre tuzos y chivas, las chivas son el penúltimo lugar de la clasificación en general ahí en el máximo circuito. Bueno, pues en fuerzas básicas tienen niveles más cercanos entre estos equipos, es decir, habrá duelos más equilibrados. En la Sub-17, el equipo de los tuzos del Pachuca está arriba de las chivas y en la Sub-20 viceversa, pero en ambos casos muy cercanos. El equipo Sub-17 jugará el próximo sábado en las instalaciones de la Universidad del Fútbol desde las 9 de la mañana y a mediodía en el Estadio Hidalgo el equipo Sub-20 de los tuzos estará recibiendo a las chivas para calentar el ambiente rumbo al partido de la Liga MX. Norberto, del auditorio de Canal 6 de TV Cable Hidalguense, ha sido un gusto poder compartir con ustedes este comentario deportivo. Nos saludamos mañana ya tarde de viernes. Por lo pronto que sigan teniendo muy buena tarde y una excelente noche. Gracias Juan Carlos y esperemos que las condiciones climáticas sean propicias que permitan que se desarrolle toda la actividad deportiva programada porque ya decíamos al principio de este espacio informativo se prevé que la madrugada de este viernes ingrese ya el huracán Katia a tierra mexicana por el estado de Veracruz. Y bueno, vamos a la pausa y regresando le tenemos ya todos los detalles de las condiciones climáticas. Consienta tu paladar con Gorditas La Villita. Disfruta de las deliciosas gorditas, mole de panza, aguas frescas y postres. Visítanos en General Vicente Segura número 402 a una cuadra de La Villita en Pachuca de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Búscanos en Facebook como Gorditas La Villita. Gorditas La Villita, sabor que es tradición. Restaurante Real del Monte, alta cocina regional. Ven a disfrutar de un sitio de altura. Restaurante Real del Monte, en el lugar habitado más alto del país, pueblo mágico. Te ofrecemos deliciosos platillos regionales en un ambiente familiar, con la calidez que nos caracteriza. Te esperamos de lunes a jueves y domingo de 9 de la mañana a 10 de la noche, viernes y sábado hasta las 11. Contáctanos al 7970-996 y en Facebook búscanos como Restaurante Real del Monte. Porque sabemos que te gusta el buen sabor. Restaurante Tejeda del Serranillo te espera con los brazos abiertos todos los días de 8 de la mañana a 10.30 de la noche en Pachuca y en Real del Monte de 8 de la mañana a 11 de la noche. Ven y deleítate con los deliciosos platillos, entradas, bebidas y el tradicional pan que son distintivos del Serranillo. Reservaciones al 71-68-566 en Pachuca y 79-70-781 en Real del Monte. Visítanos en la bebida Juárez número 7b Colonia Centro y en Pachuca en Plaza Independencia número 109. Restaurante Tejeda del Serranillo con el dulce placer de atenderte. El robo de televisión por cable es un delito federal que puede ser penado con uno a cuatro años de prisión. No arriesgues tu patrimonio, no arriesgues tu libertad, denúncialos. No permitas que se roben la señal de TV Cable Hidalguense. Ya estamos de regreso y le platicábamos respecto a las condiciones climáticas que se prevé que se presenten de una manera adversa, obviamente no como los efectos que está causando el huracán Irma allá en parte del Golfo de México. Más bien va enfilado hacia Estados Unidos, hacia las costas de Florida y bueno, pues ha causado ya estragos muy importantes a su paso. Si le parece, vamos a ver la siguiente información. El presidente francés Emmanuel Macron vaticinó este miércoles que el balance de víctimas del ciclón Irma será duro y cruel, añadiendo que habrá víctimas que lamentar en la isla franco-holandesa de San Martín y en la isla francesa de San Bartolomé. Es demasiado pronto para dar un balance preciso, ya puedo decirles que ese balance será duro y cruel, tendremos que lamentar víctimas, declaró Macron tras visitar a la célula de crisis activada en el Ministerio de Interior. Y los daños materiales en las dos islas son considerables, añadió. Un plan de reconstrucción será puesto en marcha lo antes posible en esas dos islas, aseguró Macron. De acuerdo con información de AFP, según informó el Centro Nacional de Huracanes, CNH de Estados Unidos, Irma se desplaza hacia el oeste-noreste de una velocidad de 26 kilómetros por hora, con vientos de hasta 295 kilómetros por hora, traza solar San Bartolomé y San Martín, tomó rumbo hacia Puerto Rico y Haití. Luego de que el huracán Irma azotara en la isla del nordeste del Caribe, se emitió una nueva alerta sobre su trayectoria. El poderoso fenómeno y considerado uno de los más destructivos de la historia, cambió de rumbo y apunta directamente hacia Miami Beach. Ante la alerta, las autoridades declararon los residentes y turistas del sur de Florida serán evacuados hoy jueves. Las zonas en donde se iniciará la evacuación son las llamadas A y B, que serán las primeras afectadas por la furia del huracán. En una rueda de prensa, el alcalde de Miami Beach, Phillip Levine, pidió a las personas abandonar la isla. Esto es tan serio, hay tanta gente que puede querer salir de esta isla. Si puede, comience a hacer planes ahora para abandonar Miami Beach, indicó el alcalde. Insistió a todas las personas a salir de la isla. No debes esperar, es muy importante, debes salir si puedes, dijo. El huracán más potente del Atlántico del que se tiene registro tocó tierra el miércoles de madrugada en islas del nordeste del Caribe. El ojo del huracán Irma pasó sobre Barbuda en torno a las 1.47 horas, según el Servicio Nacional Meteorológico de Estados Unidos. En la radio local, vecinos de la zona dijeron que las líneas telefónicas habían caído al paso del ojo del huracán. Irma, a su paso, arrancó techos y provocó cortes generalizados de electricidad en las islas francesas de San Martín y San Bartolomé. Hasta el momento, Irma conservaba la categoría 5 con vientos sostenidos de 295 kilómetros por hora, 185 millas por hora, y se dirigía al oeste-noreste con rumbo hacia Puerto Rico, República Dominicana, Haití y Cuba, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Después podría llegar a Florida durante el fin de semana. Para Informativo Hidalguense, Carla Núñez. Bueno, pues esto es lo que ha causado este huracán Irma y como lo escuchábamos en la nota, se ha ya evacuado Florida, Miami y pues están en espera de este monstruo, este monstruoso huracán, considerado ya uno de los más grandes, de los más potentes en la historia y esperemos pues que la gente esté preparada, que hayan logrado evacuar y que sean mínimos los daños que cause, que sean daños materiales y no pérdida de vidas humanas. Y bueno, pues aquí en el caso nuestro es el huracán Katia, el que se encuentra en el Golfo de México de menor categoría, de categoría 2, pero si le parece vamos a ver los detalles de lo que nos tiene listo la Comisión Nacional del Agua. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 7 de septiembre. Para hoy se prevé ambiente muy caluroso en Baja California y Sonora. Por otra parte, la interacción del huracán Katia con el Frente Frío número 2 mantendrá oleaje de 3 a 4 metros de altura y viento con rachas superiores a 80 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como rachas superiores a 65 kilómetros por hora con posibles torbellinos o tornados en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Oaxaca, que asociados con un canal de baja presión en el occidente del territorio y con la nueva onda tropical número 33 sobre Quintana Roo, favorecerán tormentas puntuales mayores a 250 milímetros en Veracruz, tormentas torrenciales en Puebla y tormentas intensas en Tamaulipas, Tabasco, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas. Tlaxcala, Conagua. Gracias a la Conagua y mire, en relación a las posibles afectaciones que pudieran presentarse en el caso del Estado de Hidalgo por este fenómeno, el huracán Katia, categoría 2, y que, bueno, por la intensidad del mismo llegaría a tener algunos efectos aquí en nuestra entidad. Ya se han tomado medidas por parte del Gobierno del Estado de Hidalgo, ya se sesionó el Consejo Estatal de Protección Civil y ya se han implementado todas las medidas preventivas al respecto. Mañana le vamos a tener toda la información en relación a esto, pero, pues, obviamente las autoridades no se han quedado con los brazos cruzados, han actuado ya, ya se han llevado a efecto diversas acciones de materia preventiva. Le digo, mañana le vamos a dar todos los detalles al respecto. Y, bueno, pues, vámonos al ámbito local, que es lo que nos espera en esta región de la zona metropolitana de la capital hidalguense, mineral de la reforma de Pasoyucan y municipios circunvecinos. Para este viernes 8 de septiembre se espera una máxima de 16 grados Celsius, una mínima de 11, 89 por ciento el factor de humedad, la presencia de vientos de hasta 32 kilómetros por hora y 80 por ciento de probabilidad de precipitación pluvial, que seguramente, pues, de 80 pasará a 90 y hasta 100, porque se espera ya la intensidad de la lluvia para este viernes. Y con esto nos despedimos. Hasta aquí Informativo Hidalguense, su servidor Norberto Orduño, a nombre de todo el equipo de trabajo, a mis compañeros que usted no ve, pero que sin su trabajo no sería posible que estuviéramos aquí ofreciéndole este espacio informativo. A nombre de todos ellos, gracias por acompañarnos y le recordamos que mañana, a la misma hora y por la misma señal, tenemos una cita. Hasta entonces, pásenla bien. ¡Gracias!